Hasta que no tengas el puñetazo o las trampas Hulton, no merece la pena, tío, ir a sacarse la peña-globo. Mira, mira, a que me lo van oficiando. El pasto de 57, tío. Mira, si eres tú. Sí, tío. ¡Oh! Casi pillo a uno. ¡Eh! ¡Que me sango a uno! ¡Que me sango a uno! Tú, lo saques a mi gente, basura. Mira, de 800 me lo saquean por encima. ¡Ah! ¡Me ha pillado el cabrón! ¡Casi me saco a otro! Pero yo también subo a la vuelta. ¡Eh! Ahí pilla uno. Hasta luego. El bico se lo cargó. Muy bien, tío. Está trabajando, joder. Por detrás. En el... en el... Lo vi, lo vi, lo vi. Ahí está. Este está acompañado siempre del Franco, tío. Tiene que estar cerca. Sí. Estoy quedando sin batería en el mando. Menuda... Que los colores valen un dineral. Pero es que un dineral, macho. Por cierto, somos tres. Menuda gelada. Por cierto, van en equipo, ¿eh? Están juntos aquí en el puente. Están en el puente. Van juntos. Yo estoy dando todo el puto rodeo. A ver si le puedo con la falda. A ver. No, no lo he pillado. Me cago en la puta. Vamos para allá. Venga, con dos huevos. Por el puente. Están todos juntos, ¿eh? Y hay un Franco. Que tiene una cabeza de... ¿Dónde está el Franco? ¿En qué lado? ¡Eh! ¡Corre! 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 A ver si cae en la trampa. ¡A ver si cae en la trampa! ¡Venga! ¡Ven pa' acá! ¡Eh! ¿Qué pasa? El primero en globo, coño. Así con tus cojones. ¡Venga! ¡Hasta luego, compadre! ¡No me jodas! Esto, esto. Se tomaron los petisuitos o algo, niño. ¿No qué va, compadre? ¡Callo! Y que le estoy dando cartullazos de frente y nada, colega. Eso no se lo cree ni el tío. ¡Venga, hombre! En globito me saca, ¿viste? Por si fuera poco. Niño, tres putos cartullazos de la de dormir. Este tío es mi puto ídolo. ¡Joder! ¡Por fin, coño! ¡Me saco uno, tío! A ver, con suerte. Me saca uno. Y con la puta trampa que... Este tío se está forrando. Este tío se está forrando conmigo. Pero como me lo saque, ya está. Ya ha hecho la partida ya con él. ¡Ahí está, cojones! ¡Ahí está, cojones! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Goodbye! Yo cogí al otro que estaba viniendo a salvarlo. Es una putada. Es que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven para acá. Ven para acá. ¡Ey! ¿Qué pasa, hermano? Ven aquí. Ven aquí. ¡Para, para! ¡Ay! ¡Eh, my niggi! ¡Ja, ja! ¡Qué bomba! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí viene uno con guías. ¿Dónde? Me lo saco de un guantazo. Me lo saco de un guantazo. ¡Lo levanté del día! Te lo levantaste ya. Va uno detrás tuyo. Va uno detrás tuyo. Cuidado. Lo vi, lo vi. Tomás por culo. Me lo saco. Esa es la buena, coño. Me lo vi el gato, tío. Sí, sí. Le dimos los puntos, pero lo sacamos. ¡Bebé! ¡Escapa, escapa! Que están ahí. ¡Escapa! Estuvo guapo, estuvo guapo. Venga, venga ya, tío. Si te di yo primero, cabrón. ¡Qué cabrón! ¡Ah! Hay que decirlo. La partida estuvo guapo, tío. No, no. Hay que... Tenemos... Interrogo y... Interrogo más y demás. Claro, es que interrogar y todo eso da más puntos, coño. Yo también me he pasado al puto Fulton por la cantidad de puntos que te dan, tío. Como te saques a uno grande... ¡Mierda, tío! Que soy yo el del gato, cabrón. No vengas, no vengas, no vengas. ¡Eh! ¡Ah, cabronazo! ¡Cabronazo! Te iba a dar con el... Te iba a dar con el puto puñete, tío. ¿Qué le decías de que yo no iba a... ¡Cabrón! ¡Equipo! ¡Venga, equipo! ¡Salvarme, coño! Bueno, solo te has llevado un punto. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada, pero... ¿Qué le decías? Mira, y no se comió el Fulton. Venga ya. ¡Mira este! ¡Qué bomba! Salió deslayando de la puta puerta, loco. Te vi en The Planet, tío. Aquí hay uno. Aquí hay uno despistado. Aquí hay uno despistado. Despistado. Toma, despistado. ¡Venga, mi niño! ¡Mira! ¡Hay uno en el puto! ¡Mira! ¿What? Así de plaf. A los plaf. Y le voy a decir... Y le voy a decir... ¡Bienvenido! ¡Mira, tío! El de 33, que me lo saco, mi hermanito! ¡Mierda! Me lo explotaron, tío. ¿Te lo puedes creer, tío? El de 33, van y me lo revientan, tío. ¡Joder! Si te creo. Si lo puedes resaltar, si te creo porque... Va detrás tuya, mi hermano. Va detrás tuya. Sí, señor. Me esquiva todo crema, ¿eh? Me esquiva todo crema, tío. Venga, venga, venga. Cárgatelo ahí, hombre. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Haz el gesto, el gesto. ¡Vamos, mi niño! ¡Qué buena, tío! Mira, mira. Ahí lo veo, ahí lo veo. Dormidito. ¡Mierda, me sacan en globo, mis niggies! ¡Ay, esa es la buena, mis niggies! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! ¡Otro más! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Hasta luego! ¡Vamos! Ya decía yo, tres puñetes, hermano. ¡Joder! ¡Qué mal va el rollo este, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo! ¡Le pegué tres cartuchazos al de verde y no moría, tío! ¡Esto no puede ser! ¡Me estoy mostrando! ¡Le voy a caer a mí en todo el pello! ¡Al de 27, niño! ¡Al de 27! ¡Ese es al que hay que ir! ¡O al de 30 y pico! ¡Este de aquí es al que hay que venir! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡28 para nosotros! ¡Así me gusta! ¡Sigue aquí, eh! ¿Perdona? ¡Pero si me lo saqué, tío! ¡En portal! ¡Si lo tengo grabado y todo, tío! ¡El tronco lo tengo grabado! ¡Que lo saqué en portal, eh! ¡Chach! ¡Alguien en el camión, eh! ¡Jos, jos, 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 jos! ¡Chiquito bala a cero, viste! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pero a ti quien te ha dado permiso! ¡Mira esto, tío! ¡Mira esto, tío! ¡Mira esto, tío! ¡Eres más falso, lo! ¡Eres un... ¡Qué juego más falso! Menos mal que no tengo puntos. ¡Venga! ¡Muchas gracias, tío! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡En portal! ¡Venga! ¡Ya, niña, me pegué! ¡Un señor pateazo, todo padre, todo bonito, todo, todo, tal! ¡Para que te jodas, no, mi hermanito! ¡Sabe! ¡A turdió uno! ¡Y súbete y ven! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí me saco uno! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mira, mira! ¡Que van dos! ¡Uy! ¡Y me saco al de 10! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Fue agradable! ¡Chay, yo voy a hacer la de la trampa, tío! ¡Venga, ponemos aquí la trampa! ¡Para abajo! ¡Venga! ¡Y ahí lo dejamos! ¡Vamos a seguir sacando un globo! ¡Mira, crees que los que sacamos en globo, tío! ¡Ganamos, eh! ¡Porque se fueron sumando puntos, sumando puntos! ¡Aquina! ¡Venga ya, tío! ¡Menuda rata! ¡Rata de cloaca! ¡Asqueroso! ¡Zeta! ¡Zeta de mierda! ¡Una puta Zeta plantada ahí! ¿Por qué no me ha saltado, tío? ¡Va, venga! ¡Ahora vuelvo a darle! ¡A ver! ¡Puta Zeta, tío! Solo me tocan los huevos, hermano ¡Venga! ¡Y la Zeta! ¡La Zeta también! ¡Y venga! ¡El Franco! ¡Los tres seguidos! ¡Venga, de golpe! ¡Who is the next? ¡Who is the next? ¡Ja, ja! ¡Bonita! ¿Qué estabas mirando tú? ¿El del gorro? ¿Qué mirabas? ¡Venga! ¡Me voy a ir a meterme donde no me llaman! ¡Venga! ¡Sí, tío! ¡Es que joder! Bueno, no pasa nada ¡Venga, venga! ¡Cuidado! ¡Sácatelo a un globo! ¡Sácatelo a un globo! ¡Muy bien! ¡Mira, pellito! ¡Sí, señor! ¡Va, tío! Yo por lo menos me cargué al puto Walker Gear ese, tío ¡Me gustó el inicio! ¡Me gustó el inicio! Sí, sí, fue buen inicio, eh La verdad es que no solemos tener tan buen inicio, eh ¡Sólo! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Me están pillando! ¡Ah! ¡Me pillaron escalando! ¡Todo patético, tío! ¡Dios! ¡Que están de 25 atrás! ¡Tío! ¡Como loco! ¿Dónde? ¡Atrás, atrás! Vale, lo he visto, lo he visto Lo persigo, lo persigo ¡Mira, mira! ¡El de 27, mi hermano! ¡El de 27, marchoso! ¡Venga, mi niño! ¡Partida salvada, coño! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! A ver, me tenéis aquí acorralado, eh Eso no me gusta Y a por ti Íntimo y personal, mi broda ¡Ah, tío! ¡Me pilló! ¡Me pilló! ¡Ja, ja! ¡Aunos a todos! ¡Ja, no! ¡Aunos a todos! ¡Aunos a todos!